Antes que existiera Caja Amiga era complicado para mí, tenía que viajar hasta la ciudad y todo lo demás, gasto de pasaje, de tiempo. Caja Amiga ha cambiado mi vida porque me ahorro tiempo y dinero. Antes me tenía que trasladar a otras ciudades para poder hacer mis transacciones, pues ahora lo hago en mi comunidad, cerca de todo. Nosotros contamos con el servicio de Caja Amiga, el cual nos beneficia a todos, tanto al cliente como a nosotros, ya que los clientes vienen, retiran y a la vez realizan sus compras. Bueno, la verdad que ahora que he llegado a la Caja Amiga aquí, a Servicento Tonza, a mí me beneficiaba, ¿no? Porque yo antes, para pagar los servicios de Claro, tenía que ir a Santa Fe, a veces ni quería a Llavisan, a veces aún a Panamá pagaba lo que no podía, pero ahora como la tenemos aquí cerquita de la Caja Amiga, ya me he ahorrado tanto tiempo, como dinero también, porque entonces es igual ahorro, ¿no? Nosotros tenemos Caja Amiga aquí en nuestro local y desde que lo estamos utilizando ha sido de gran beneficio, ya que nos ha ayudado a atraer más clientes. Y a la vez los clientes pueden tener la opción de comprar su mercancía y aprovechar para hacer sus pagos de servicios públicos, hacer sus depósitos, sus retiros, y todos en un horario cómodo. Pueden hacerlo después de las 3 de la tarde, que en una caja normal no lo podrían hacer. Acá con nosotros tienen esa facilidad. Hemos creado la Caja Amiga para beneficiar y llegar a las comunidades más alejadas y así poder tener un corresponsal no bancario donde ellos puedan utilizarla y hacer transacciones mucho más seguras. Desde que la Caja Amiga llegó al pueblo, nos ahorramos dinero, tiempo y facilidades de pago. Lo que vengo a hacer a la Caja Amiga es a depositar, retirar, pagar mis cuentas. Es sencillo usar la Caja Amiga porque me ahorro tiempo, me atienden al instante y todo más rápido. Lo que le diría a las personas que aún no tienen Caja Amiga es que utilicen el servicio porque ella está aquí cerca, accesible, y es una manera muy fácil de hacer tus transacciones, rápido y seguro. La Caja Amiga siempre tiene dinero. Siempre tiene dinero para hacer tus depósitos, para hacer tu retiro. Es confiable. Siempre hay dinero para eso. El beneficio que ha traído la Caja Amiga en el distrito de Montijo ha sido muy específico, ya que en los pobladores de este lugar aproximadamente de 3.500 personas ya 1.200, 1.300 personas están usando el servicio. Esto ha sido muy beneficioso para las personas ya que en ahorro, en lo económico y en tiempo ha sido muy bueno para el distrito. Estoy brindando el servicio a la Caja Amiga para todos los moradores y las personas de alrededor que son beneficiadas para los pagos de servicios de luz, de agua. Y a la vez también yo soy beneficiada en el sentido que ellos vienen a consumir ciertos productos de mi tienda. Estoy muy contento de que este sistema de Caja Amiga esté aquí en nuestra comunidad, ya que me ahorro tiempo y dinero al hacer estas transacciones, porque ya no tengo que hacer esas filas largas para poder pagar eso. Puedo pagar el agua, la luz, el teléfono y puedo depositar y retirar dinero de la caja de ahorros. Incluso cuando salgo tarde de mi trabajo a las 6, incluso puedo venir acá al local y puedo pagar todo. Invito a mis vecinos y a toda la comunidad a utilizar Caja Amiga. Caja de ahorros, siempre innovando, ha traído Caja Amiga, con el fin de beneficiar a la familia panameña en cualquier parte del país. Invito a todas las empresas que se unan a la Caja Amiga, ya que esto trae un mayor beneficio para todos nuestros clientes. La Caja Amiga me cambió la vida. Gracias a eso, mi platita está segura. Como dice su nombre, es mi Caja Amiga. El mejor de los beneficios. Lo mejor que me ha pasado. Este servicio demuestra que están pensando en nosotros. Orgulloso de lo que hemos logrado y avanzado con Caja Amiga. Todavía nos queda un camino por recorrer y mejorar. Juntos, cambiemos vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!